Once again we back with this bitch doing the rhyme with the right motherfuckers Placca de Thrax, bake the lawn at the level 9 Don't miss out on this hit, it's the latest Coming to a town near you motherfuckers Once again we back with this bitch doing it again Con el blaguer y thrax everywhere Shout out to the realest, it's an official Crimes across the frontera, a long whacko en Casper Tucha que llegaron los más locos de la zona Ya me mató el de ferotrapista mamalona Se derramó la sustancia que descompone la hormona Son las 00 en punto, ya va a gritar la llorona Solo 16 barras para un verso acomodado Lo único que necesito es que el micro esté conectado Que un blonzote esté incendiado, como siempre anestesiado Porque he escuchado que dicen que hay que hacer bien el pecado Este es un señor rolo, nomás le hace falta bigote Los dueños de la compañía y de los abarrotes Rebotes y rebotes, como mi carnalote Mi placa está pintada y firmada por Don Quijote All day, every day, 24-7 Suena el chuco desde Rosarito como Cuete Le saco el filo al machete, aquí puras malditas mentes También traigo al loco tracho y la perrada está de suerte All day, every day, 24-7 Posted up in the block with the Glock, come back Rain, it's a smash, all my enemies Adi, Tony, criminals for life Until I die All day, every day, 24-7 Posted up in the block with the Glock, come back Rain, it's a smash, all my enemies Adi, Tony, criminals for life Until I die Rosarito LA, it's what I breathe Rosarito LA, it's what I bleed Westside, West Coast, it's what I bang All day, tiny criminals, it's my cat Posted up in the block with the motherfucking Glock Fully loaded, it's a clip in my back box We ain't giving a fuck about that enemy Just motherfuckers running up, you'll be rest in peace Check the spot, leave the scene And smoke some, please Rosarito Moses, hate it, but respect it by all Día y noche andamos toqueando Onde sea que pisamos, andamos rifando Sureño Piratón, con toda la ambición Crecido en el guero, con mucha ilusión Bitches, dinero, siempre más tracción Pero jefitos y hermanos, en mi corazón All day, every day, 24-7 Posted up in the block with the Glock, come back Rain, it's a smash, all my enemies Addy, tiny criminals, it's full life Till I die All day, every day, 24-7 Posted up in the block with the Glock, come back Rain, it's a smash, all my enemies Addy, tiny criminals, it's full life Till I die Como dijo el guero, aquí puro maldito Puro criminal, puro pinche adicto Así son mis amistades, puros locos escombicos Traje líneas finas, pero no son de perico Puro peso pesado, involucrados en delitos y conflictos Dile, Chuko, como se mueve el jale en Rosarito Puro crazy, tira tres acá en la clica La vivimos en la calle, nadie la platica Mentes malditas, ya saben quién reparte el queso Yo voy por el peso, las letras con peso Mi libreta no aguanta las letras de engordas que traen sobrepeso Yo quiero de esos papeles que traen el progreso Con los presidentes, muertos y impresos Southside homie, mejor prendanse el toque Pelón como costumbre y bien tumbado en el bloque All day, every day, 24-7 Posted up in the block With the Glock, Kong, Bash, Brain, Inc. Smash All my enemies, Addy, Tony, Premi, Knows is full live Until I die All day, every day, 24-7 Posted up in the block With the Glock, Kong, Bash, Brain, Inc. Smash All my enemies, Addy, Tony, Premi, Knows is full live Until I die Comandai, 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 Comandai